Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gustas, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Así pa' ti Me gustas tu estilo, medio despistado Pecado, pecado pueda no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres